Que se abran las compuertas de los cielos, para aquellos que esperan en el Señor. Que un torrente de agua viva nos inunde, y haga florecer hoy nuestro corazón. Somos santos los que esperan, la bendita primavera, y esta lluvia nos traerá su bendición. Mimplirá las vestiduras, sanará los corazones, no seremos más esclavos del dolor. Que caiga la lluvia, que venga tu amor, que caiga la lluvia. En mi corazón, que caiga la lluvia, que venga tu amor. En mi corazón, que se abran las compuertas de los cielos, para aquellos que esperan en el Señor. Que un torrente de agua viva nos inunde, y haga florecer hoy nuestro corazón. Somos santos los que esperan, la bendita primavera, y esta lluvia nos traerá su bendición. Mimplirá las vestiduras, sanará los corazones, no seremos más esclavos del dolor. Mimplirá las vestiduras, sanará los corazones, no seremos más esclavos del dolor. Mimplirá las vestiduras, sanará los corazones, no seremos más esclavos del dolor. Y nos mojamos todos.